¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Pues encantadísimo, Nuria, como siempre, de estar contigo. Yo siempre estoy feliz. Bueno, pues hoy vamos a pasar de la vuelta del comunismo al retorno de la derecha. Federico Jiménez Losantos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, Federico. ¿Y tú qué tal estás? Yo divinamente. El retorno de la derecha, ¿no? Sí, señor. ¿Habías previsto lo que ha estado pasando en este tiempo? Hombre, yo la primera versión del libro, que además aparece desde hace dos años, cuando Ayuso da el golpe y resucita a la derecha. Justo unos meses después había pasado con Casado. Rompe con Vox, insulta a Abascal, echa a Cayetana, se hunde en Cataluña y llegan las mociones de censura. Y entonces Teodoro dice que no hay que le haga a Inés seguridad de que no va a pasar nada, que eso es de Murcia y que luego ya se arreglara. En realidad no quería disolver allí, porque eso lo publicamos nosotros tres días antes de la moción. No fue ninguna sorpresa. Es que entonces no podía poner a su amigo López Miras por la ley de presidencia. Y entonces no querían de ninguna manera que convocara Ayuso. Y yo cuento en el libro, que tiene una parte, Luis Herrero está encantado conmigo, dice que por fin hago periodismo de investigación. Bueno, es un ensayo con una parte de investigación. Pero con Ayuso, sorprendentemente, yo veo un fenómeno histórico que no se había dado nunca. Y es que de pronto la derecha encuentra un líder, en este caso una lideresa, que responde muy bien al sentimiento de ni un corte ni un complejo, vamos a por ellos, los vamos a machacar, y va y los machaca. Entonces, claro, en medio de unas elecciones durísimas, con Pablo Iglesias que se presenta, a Pedrean, a Vox, en Vallecas, lo que fueron esas elecciones. Entonces yo pensé, digo, voy a hacer una cosa que era el año del vértigo, cuando el Pepe pasó de estar muerto, por las tontadas de Casado, a resucitar por el éxito de Ayuso. Entonces lo iba a entregar en septiembre y entonces, cuando me voy de vacaciones, tengo un problema en un ojo que no podía escribir. El problema me lo curó, rementería, pero el libro no lo podía entregar. Y cuando vuelvo, entonces veo que empieza la guerra contra Ayuso, que es una cosa que no ha sucedido nunca en democracia, ni en los partidos comunistas. Que nadie entendía. Entonces yo tenía tiempo dándole vueltas a la idea de hacer un libro sobre el complejo de la derecha. El otro día contaba a Luis Herrero, que yo se lo dije en una reunión que nos invitó a comer en Barcelona, el viejo jefe de Planeta, el creador. Y entonces le digo, oye Luis, ¿por qué tú que has nacido en un gobierno civil? Pues si yo digo un chester, pienso en el tabaco, pero tú sabes que es un sofá. Entonces, ¿por qué no haces el libro de los complejos de la derecha? Porque hay dos libros que a mí me llamaron la atención, La derecha sin remedio, de Ricardo de la Cierva, y de Fraga a Fraga, que habían escrito Luis Herrero y Carlos Dávila. Claro, yo vengo de otro lado, yo venía de la izquierda, yo no me conozco las zahurdas de la derecha, ya ha poco tiempo en el periodismo y tal. Pero siempre me ha parecido, me ha obsesionado, es decir, ¿por qué la derecha, siendo mejor, se cree peor? Entonces, bueno, pues me puse a pensar algo más duradero, algo que no fuera, yo no sabía cómo iba a acabar lo del Partido Popular, cuando empieza la guerra y tal. Entonces, al final, pues, dándole muchas vueltas, es un libro que escribo ahora, que hace 20 años, pues no lo podría haber escrito, porque no sabía suficiente, pero yo creo que ahora sí. Entonces, llego a la conclusión de que vamos a ver, la izquierda siempre ha tenido un partido, que es el PSOE, en democracia, y otro partido comunista, llámese como se llame, con algunos separatistas, con o sin, pero bueno, ese se suma. En cambio, la derecha ha cambiado siete veces de partido. Es decir, ¿por qué el votante de la derecha cambia de partido? ¿Por qué los partidos no votan? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia sociológica entre el voto de derechas y el de izquierdas? Bueno, pues hay un hecho histórico y un hecho, digamos, ideológico o moral. El ideológico-moral, la derecha cree en valores, no cree en la política. La política es instrumental. La derecha cree en la familia, en la propiedad, en la nación, en la tradición, en la religión o en la tradición religiosa, en el mérito, en el ahorro, en el esfuerzo, que son los valores de siempre del viejo catolicismo español, los que están en el siglo de oro, el labrador honrado, la escuela de Salamanca, y los reyes católicos. ¡Ah, qué tiempo los reyes! Bueno, pero en el fondo es eso. Y esos valores tienen una representación episodica en un partido político. Pero hay un hecho histórico, que es el de la República y la Guerra Civil, que marca necesariamente a la derecha en democracia. Es la que viene del bando nacional de la Guerra Civil. Entonces, ¿cuál es el problema del bando nacional? Que no se recuerda. Es que fue un bando nacional. Es decir, es que al día siguiente del lanzamiento de Franco, cuando tenía todas las probabilidades para fracasar, los dos partidos democráticos de la derecha, el partido radical de Lerroux y la ceda de Gil Robles, apoyan a Franco. Y bueno, ¿y eso por qué? Hombre, porque los mataban. Es decir, el trauma que vive la derecha social española, que le queman las iglesias, que le atacan la propiedad, que le dan un golpe de Estado cuando ganan las elecciones, que le roban las elecciones del 36, que los empiezan a matar, pero por cientos, y que luego matan a Calvo Sotelo, evidentemente pasa lo de Rusia. En el libro recuerdas que fue Franco quien salvó a la República en el 34. El 34 es el director de acabar, bueno, el ejército, los milicianos, 30.000 milicianos en Asturias, era el doble de lo que tenía el ejército rojo con Trotsky, cuando empieza la guerra en Rusia. La gran diferencia, porque es un proceso muy parecido, es que en Rusia ganaron los rojos y perdieron los blancos, y aquí ganaron los blancos y perdieron los rojos. Pero la experiencia de sentirse agredidos en sus ideas, en sus creencias, en su religión, en sus costumbres, en su propiedad, en la nación, la propia continuidad de la nación, bueno, es una agresión, digamos, injustificada, porque no les habían hecho nada a los otros, al menos así lo sienten. En cambio, la izquierda es más política, las dos ramas de la izquierda son comunistas, el marxismo del PSOE y el vacuninismo de la CNT-FAI. Ellos piensan que la política cambia, al hombre, al mundo y a todo, y la derecha no, la derecha cree que la política está, es episodica, la para la izquierda es central. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se vive una experiencia masiva, tan traumática, como los cinco años de la República y los tres años de guerra civil y terror rojo, eso queda tan hondo, que luego además son siete años más de maquis, en algunas zonas, claro, ese trauma queda ahí y la derecha política, cuando llega la transición, trae la democracia, la democracia la traen los franquistas con Carrillo, pero bueno, la izquierda no tenía ningún plan, nadie creía en la izquierda que una dictadura pudiera suicidarse, como hicieron las cortes, y pasar una democracia sin un tiro. Excepto la ETA, el FRAP y el GRAP. Pero el Partido Comunista, porque Juan Carlos ahí tiene mucha vista, ve que Carrillo lo quieren jubilar, él no quiere jubilarse, dice, hombre, este va a aceptar lo que le diga, efectivamente, la unidad nacional, la bandera, la monarquía y lo que fuera menester, con tal de entrar en el nuevo régimen. Y entra, y sale la transición, que sigue siendo un hecho absolutamente extraordinario, porque además los discursos que hacen los propios comunistas, el de Camacho y el de Sánchez Montero, son discursos de, los españoles nos hemos, dicen, amnistiado a nosotros mismos, se acabó. Y yo recuerdo una frase que era, nunca más la guerra civil, que es de antes de la transición y de durante la transición. Eso, en la derecha, lo lógico es que reivindicara, como hace la izquierda, en esos tiempos, pues el bando republicano, que todas las, en el libro de la vuelta del comunismo, conté, hay nueve leyes, nueve, que hace la UCD, para reconocer los méritos, las pensiones, etcétera, de las viudas y tal, de la gente del bando republicano. Fueran militares o tuvieran algún cargo, lo que fuera, con absoluta generosidad, porque era el espíritu de los tiempos, que era un espíritu nacional, Sí, estas leyes de memoria son vacías. Vamos a convivir juntos. Ya se había producido ese perdón mutuo, porque los del bando nacional se habían casado con el bando rojo y viceversa, ya las familias, estábamos mezclados. Entonces, fueron 37 años de dictadura y en la segunda parte de la dictadura, el éxito económico, la prosperidad que se vive es tan enorme, sobre todo los que venimos de los pueblos, que ese cambio que es del mundo rural al mundo urbano, claro, se vive como que nos ha tocado por fin, todo lo que hemos sufrido en la guerra, al fin, bueno, recoge su fruto de unos años, de mucho trabajo, la gente con un sentido de la meritocracia muy acendrado, etcétera, lo que hemos vivido de críos. Y esa, en cambio, los políticos de la derecha nunca reconocen que su base social tiene ese trauma histórico y que tienen que respetar al bando nacional. Entonces, el propio Suárez, porque era secretario general del movimiento, Fraga, porque había sido ministro de Franco. Los que vinieron después, pues porque no sabían nada o no se querían enterar y porque no les llamen franquistas. Total, que al final resulta que la media España que gana la guerra es la culpable de que le declarara a la guerra la otra media. Bueno, y eso ha llegado a una situación en la que el voto, digamos, social de la derecha se ha mantenido en 10 o 11 millones desde la transición. Nunca se fue al PSOE. Eso de que el PSOE estaba en el centro y tal, eso es mentira. España es de izquierdas. España que va a ser de izquierdas. España es de izquierdas o de derechas, como siempre, en dos bloques bastante parecidos como en todos los países de Europa y en España con más motivo porque hubo dos bandos en la guerra civil y como mínimo el bando nacional merece el mismo respeto que el otro. Aquí no, aquí la derecha política ha dejado que atropellen, lo último ya ha sido el asalto a la tumba de Franco, pero antes la ley de memoria histórica, lo vamos a ver. ¿Cómo pueden ustedes votar una ley que en la práctica liquida la transición? ¿Cómo puede Juan Carlos ser heredero de Franco a título de rey, que es el que trae la democracia, es él el que renuncia a todos los poderes del caudillo? ¿Cómo puede usted firmar una ley que dice que usted es ilegítimo? Bueno, y ese es un problema que lo vemos en todos los partidos de la derecha, el último ha sido Ciudadanos. La primera rectificación que hay en serio de eso es Vox, pero es muy reciente y es después del golpe de Estado en Cataluña. ¿De qué sirve templar tantas gaitas que estén cómodos los separatistas? No, no, hay que combatirlos siempre porque son nuestros enemigos, ellos se declaran nuestros enemigos y nosotros somos los enemigos de ellos. Ah, no, no, la centralidad, la moderación, todas esas bobadas arriolísticas, que es el arriolismo, que es letal. El arriolismo, que es un golfo del PC, que explota muy bien los complejos de la derecha y lo vendía porque tenía un don, él era un tío bastante mediocre, yo lo conocí y era un vendedor de alfombras, de los de barato, barato, en la playa de Marbella, o sea, que no puede ser, bueno, tenía un don. Aznar, que era valioso en otros aspectos, sin embargo, creía en arriola pies con tía, lo mandó incluso con la ETA, pues si arriola era un vendehumos, bueno, pasa, tenía ese don, pero en el fondo, ¿qué es lo que eterniza eso? Pues que la gente de derechas piensa que sus ideas son mejores que las de la izquierda, pero ellos son peores y ese es el gran complejo de la derecha. Y lo desesperante. Eso es desesperante porque cuando se produce el fenómeno Vox, que es un fenómeno de rectificación nacional de la derecha. Sí, de cruzar las líneas rojas que es autoimpuesto a la derecha. Se acabó, o sea, nos han dado un golpe de Estado y este mamón se va a emborracharse mientras la otra deja el bolso. No, se acabó, se acabó, se acabó. Y entonces ahí pasan de 40.000 votos a casi 4 millones. ¿Por qué? Porque la base social es la misma. Es la base social de la derecha que dice, bueno, este tío no me sirve, me ha traicionado, es un cobarde y voy yo con estos que por lo menos voy a ver qué tal. Y hay tres años de Vox muy buenos que llegan hasta las elecciones, las segundas elecciones andaluzas. Entonces, Vox cambia, cambia y decide que tiene que heredar lo mismo, piensa lo mismo que Rivera, que va a heredar la derecha social del PP, que va a heredar al PP y que hay que combatir al PP. Vamos a ver, pero no veis lo que le ha pasado a Ciudadanos. pero vamos a ver, es que no veis que es la base social de la derecha la que no perdona la traición. Confía, pero porque no confía mucho en la política y en alguien tiene que confiar, pero cambia de partido como desastre. O sea, de ninguna manera hay una fidelidad, siempre hemos votado al PSOE, no, no, siempre hemos votado a la derecha, sea el partido que sea. Y ese movimiento en los tres primeros años de Vox, que es muy bueno, en la campaña andaluza de Macarena, le echan la culpa a Macarena, no, no, el diseño que se ha mantenido en Madrid con Rocío Monasterio y tal, es el PP es tan enemigo como el PSOE, en la práctica más porque estamos en el mismo campo. Vamos a ver, se os vota para que combatáis a la izquierda, no al PP. Y estamos ahí y al mismo tiempo dentro del PP con Feijó después de Casado y gracias a Ayuso vuelve el sorallismo que es nosotros solos. Decía el otro día yo a todo tío del PP que diga el eczema en solitario lo echaba del partido pero inmediatamente, en solitario nada, respetad a vuestros votantes, respetad a la gente que os da de comer, que os ha elegido, pero ve un respeto, no viváis en vuestro mundillo mediocre, ¿no? Sí, porque la izquierda que nos trate como menores de edad pues bueno, ya lo sabemos, que nos tutele, pero la derecha... No, la derecha es que en el fondo se sigue despreciando a sus votantes. Yo pensé que eso con Vox no podía pasar por la sencilla razón de que era una reacción. Por eso he hecho la historia de Vox desde Denaes que es lo que explica por qué tiene ese éxito Vox. Porque venía de Denaes que es un movimiento de rectificación nacional, popular, democrático, pero básicamente de la idea de España y de la idea de la libertad, de la igualdad, de la ley. Bueno, y además donde hay gente que luego está en libres iguales, en Ciudadanos, hasta en el PSOE. Bueno, y ese, por eso, es Vox el elegido y no ningún otro grupo. porque viene del PP, digamos, de la reacción sana, inteligente del PP y patriótica. Y de pronto, pues entran en la endogamia típica de los partidos políticos. Entonces, de ahí la desesperación. O sea, esperanza porque hay una base social que se ha mantenido fiel a sus valores y nunca ha votado a la izquierda. Nunca ha confiado ni en el PSOE. Nunca. Y ahora menos, claro. Pero hay una derecha que está en sus pequeños líos, en sus complejos. ¿Qué dirá la SER? La SER deberíais no oírla jamás y el país no verlo porque además daña la vista. O sea, pero vamos a ver, ¿vosotros a quién servís? ¿A vosotros mismos o a vuestros electores? ¿Vosotros estáis para servir a España y si no, os vais a la, en fin, al Juan? Lo que a mí me parece que ha ocurrido en estos últimos tiempos es que ante la agresión esta tan dura de Sánchez y el Sanchismo que se parece un poco, aunque no sea lo mismo, tampoco vamos a compararlo con la cuestión de la Segunda República, pero se parece en la agresividad, en la voluntad de hacer un cambio social muy fuerte, cultural, la ofensa. Se está generando una mayoría social nueva, de derechas o de centro de derechas. Es posible. de derechas y eso es lo que me parece que deberían aprovechar tanto el Partido Popular como Vox, es decir, apoyarse en esa sensación, en esa, incluso, emoción, en esa tensión que se ha creado, que es una tensión muy democrática, por otra parte, la gente es muy pacífica, pero que se ha creado para defenderse y para evitar que el país, porque hay una noción muy profunda de la idea nacional en este asunto, se despeñe definitivamente. Yo pensaba que eso, pero primero, a mí me ha defraudado mucho la dinámica del último año de Vox, desde las elecciones andaluzas, la guerra contra Ayuso en Madrid, que es, aparte de suicida, que ha sido suicida, hay un momento cuando Casado estaba a punto de matar a Ayuso, al final, el asesino murió, como era justo, pero por poco, estuvo cerca, en ese momento, Vox tenía más intención de voto que el PP en Madrid, se dice pronto, y la tenía, porque claro, si una te vota contra los presupuestos con todos los comunistas y el otro se opone al plan de desarrollo urbanístico de Madrid para 30 años con los comunistas, evidentemente, eso de seguro, hombre, lo seguro era no votar a Vox. Y ese sentimiento, yo creo que es verdad que están haciendo una nueva mayoría y que eso obedece el fenómeno, Ayuso obedece a eso, hay una emoción, una emotividad, que quiere poder confiar en alguien que diga, venga, vamos a por ellos y que crea en sí mismo, en las ideas que defiende y en la gente a la que representa, que es la madre del cordero. Si tú no respetas a la gente que te vota, eso tiene que acabar muy mal. Desde luego. Hablemos de las dos almas, como dices tú, de Vox. Hay una mesiánica y otra más liberal, clásica. Vamos con la mesiánica, que viene del Yunque. La verdad que hay mucha amiga. Incluso, cuentas cuál es el juramento que tienen que hacer para entrar en el Yunque. ¿Cómo es esa historia, Federico? Esta es una historia que está casi borrada de todos los medios, pero que está, bueno, primero, cuando todavía Inter Economía no se había arrendado al Yunque, lo publica Gavi Ariza en Infocatólica. Y ahí tienes la sentencia contra acte o ir, contra profesionales con la ética, diciendo que esto pertenece a una organización secreta llamada el Yunque, que capta menores en los colegios de élite católicos, del Opus, jesuitas, legionarios, con menores de edad que le quitan dinero a los padres que les ocultan que pertenecen al Yunque, que tienen que hacer un informe y saco el informe que tenían que hacer de cómo es su familia, es la Stasi. O sea, eso es una cosa absolutamente totalitaria. Y que se habla en casa incluso, sí, sí. Y en el juramento hay una cosa escalofriante, dos, una que dice tú no has elegido ser del Yunque. Así empieza. Tú has sido elegido. ¿Cómo que has sido elegido? El dedo de Dios. Ahora el dedo de Dios, ¿quién es? El dedo de Buseadeo. ¿Pero qué es esto? El dedo de Dios. Bueno, es la secta, es una secta. Y luego otro que dice y si no cumplías este juramento serás castigado por ello. Es decir, que te vamos a matar. Una cosa mafiosa. Esa es, intentaron después de cuando los de Actio, Ira, Arzuaga y compañía, que es el Yunque, intentan evitar que problemas familiares que habían surgido, sobre todo es la familia de Luis Lozada, pescador, que era el jefe de contenidos de Intereconomía, pues su propia mujer ante el juez denuncia que a sus hijos les había ocultado y al final su marido le confiesa, yo soy del Yunque, es una sociedad secreta, no podemos decir que lo somos. Que se llaman por una letra, ¿no? O algo así. Sí, tenían unas letras, bueno, estas cosas entre ridículas y siniestras. Es la masonería, digamos, negra, como la magia negra, ¿no? Pero claro, esta gente tiene esa idea que a mí me dio a repelús y lo comento cuando le oigo a Bascal la moción de Tamames de un puñado de patriotas. ¡Eh! ¡Eh! Tú tienes cuatro millones detrás. ¿Cómo que un puñado? Pero ¿cómo que un puñado? Somos una minoría selecta que es selecta de quién. A vosotros se selecciona la nación. Vosotros sois unos señores que tenéis la vocación política de servir a vuestro país, pues servidlo, no os sirváis de él, que diría García. Habéis venido a servir, no a serviros. Y esto viene a servirse. Entonces, ¿qué pasa? Que ese núcleo, siendo pequeño, tiene mucha fuerza porque en las redes sociales y os tienen experiencia, tienen dinero, han llegado a crear la 7NN, que se han fundido siete millones de euros, que la mitad, alguno sabrá de dónde, y en esa realidad, y en esa realidad paralela de las redes sociales, que es lo que todos los políticos que abrevan en Twitter, ven todos los días, tiene una presencia muy grande. Pero ya lo habían intentado en España, ¿no? Cuenta, si no, nunca había... Pero esto, cuando salta en la rebelión cívica contra Zapatero, cuando estábamos en la COPE, yo ni sabía que existía el yunque. Yo me he enterado después cuando los llamaron aquí asesinos, porque eran los mismos los reelegías son la misma gentuza. Para ellos, los enemigos somos los liberales españoles, porque ellos pertenecen al cielo, ellos son de otro mundo. Luego son gentuza que están haciendo en el sexo, en el dinero y en todo lo que les da la gana, porque como son elegidos, pueden hacer lo que quieran, como en todas las sectas. Y hay otro juicio que entabla Leblik, un abogado, para que la ilegalicen, como lo que es una secta destructiva. Pero lo que está destruyendo es el movimiento patriótico de Vox. O sea, tú no puedes tener unos tíos que son de una secta secreta en un partido político democrático que tiene un respaldo de casi cuatro millones de españoles, pero ¿qué es esto? A nosotros, y yo lo cuento, nos llama un día a Somalo y a mí, a Bascal y Kiko Mendes Monasterio, que ¿qué sabíamos de un partido que se estaba creando en torno a una cadena de televisión que iban a hacer 7NN, que es el yunque, Marcial Cucerella, Luis Lozada, el yunque, el yunque, el yunque en sede judicial. O sea, esto no es opinable, no es adivinación. No, estos señores son del yunque según sentencia judicial que además, repito, no invento. Entonces, digo, pues no sabemos tal. No, porque esto tal, es que claro, entonces Kiko, que es el gran amigo de Gaby Ariza, que es donde se refugió el yunque, de donde viene Luis Lozada, pescador, que se carga en la gaceta de Intereconomía, donde está Carlos Dávila, porque escribe un artículo contra el yunque como secta secreta, antidemocrática y tal y cual. Bueno, pues, no, pero el yunque, nada, el yunque no tiene ninguna importancia. Bueno, pero ¿de qué importancia tiene? Porque claro, es una secta secreta. Tienes que echar del partido a esa gentuza. Tienes que echarlos. O sea, pero además es muy sencillo, es actio ir. Son profesionales por la ética. Es una secta que capta menores de edad contra sus familias. Es una cosa totalitaria, siniestra, de gentuza que utiliza la religión y la política y la patria para su interés. Porque te aseguro que los siete millones no se los habrán gastado en siete nm. En la feria me viene el viernes un señor chaval de 30 años o por así me dice soy concejal de Vox, quiero agradecerle que por fin haya publicado usted lo del yunque. Son peor. Dice, son peor. ¿Por qué? Porque es una sociedad secreta. O sea, en una democracia no puede haber sociedades secretas. Y cuando el señor Leblik intenta que lo ilegalicen va una juez y dice que no sabe muy bien. Y González Cuevas, historiador nostálgico de Fernández de la Mora pero que ha trabajado mucho eso, dice que hay que ver, aparte de insultarme a mí, pero eso ya es tradición. Dice, es que de una sociedad secreta un historiador serio no puede opinar por qué secreto. O sea, nunca habría habido una historia de la masonería ni de la mafia ni de tal. Digo, ah, ¿con qué secreta? Mira lo secreta que es. Aquí están los documentos. Ya. Eso puede parecer que es una cosa menor. No lo es. Porque tú no puedes mantener un secreto. Tú no puedes tener en Vox un secreto. Dice, es un secreto pequeño como si es grande. No puede ser secreto. Un partido político es transparente por definición. Entonces, explícame por qué ahora tu enemigo es el PP igual que el PSOE. Porque para el yunque es peor el PP que el PSOE. Porque impide la llegada de los salvadores, del puñado, del ejido, que al final arreglará todo. Eso sí, después del apocalipsis, del diluvio y de lo que sea. Para ellos, cuanto peor, mejor. Pero para la gente normal... Totalmente. Eso es una cosa totalitaria y son de un salvajismo en las redes sociales, de una violencia que en España solamente algunos de Podemos habían llegado. La derecha en España nunca había sido violenta en las redes. Con Vox, con el yunque, con ese sector, por supuesto, es violentísima. La calumnia, todo, todo vale. Y eso lo tienen que extirpar. Además, no es que... Que no, que no, que no. O sea, que hay cosas que hay que operar. El tumor es maligno, benigno, no sé, pero te lo tienes que quitar. O sea, que no hay ninguna posibilidad de que se reconstruya a nivel político, partidista, una alianza, una colaboración entre la tradición PP, que podríamos llamarla orteguiana, si queremos así ser muy elegantes, y la menendespelallista, que sería la de Vox. Es imposible, la vez imposible. Yo creo que teóricamente está a huevo. Es decir, en estos momentos yo creo que los que hemos votado a... Yo voté a Vox porque Abascal fue el único que defendió que no había que tocar la tumba de Franco. O sea, todo de haber sido antifranquista tiene estas ventajas. Pero, y Casado, gran cobarde y luego gran traidor y criminoso y tal, entonces, hace así, pero no lo respalda en el debate. Digo, pues mira, voy a votar esto porque las tumbas, las tumbas son sagradas. O sea, una tumba es una civilización. La tumba es sagrada, o sea, ni la tumba de la pasionaria, ni la de Franco, ni la de nadie. Los muertos no se tocan. Los muertos son de todos, todos tenemos ascendientes, abuelos, padres, o sea, eso no se toca. España es de todos y tiene que ser de todos y se acabó. Unos nos gustarán mucho, otros nada. Pero el problema de fondo es que la reacción que hay ahora de que nos están quitando el país, pero en serio, el golpe de Estado de Cataluña, ahora está peor Cataluña que entonces, está peor el País Vasco, está peor, mucho peor Navarra. Muchísimo peor. Por supuesto que vamos a ir a otra rebelión, digamos, de la extrema izquierda, pero como en el 34, peor, porque están más organizados. Bueno, ahí hay una base, una mayoría nacional indudable que quiere defender España y que quiere defender el régimen constitucional, pero vamos a ver, los partidos tienen que obedecer a su base. O sea, no puede ser que no estemos en ¡Ay, no sé, que se retrate Vox! ¡Ay, no sé, que se retrate el PP! Pero esto qué más... O sea, que es que Navarra manda la ETA, que es que Pamplona es el centro más poderoso que tiene la ETA. Pamplona, la antigua Iruña, la capital carlista. Bueno, es que eso está pasando, eso sucede ya. Es verdad que tiene mucha culpa de lo que ha pasado también el Partido Popular, especialmente el siniestro Rajoy y tal. Pero ha llegado Feijó, ha caído ya la podredumbre casadista, ha sobrevivido Ayuso. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, pero vamos a ver qué les impide al PP y Vox que si no, no van a poder gobernar. Hacer ahora un pacto en serio de cuatro años de gobierno conjunto en el que se comprometan a ir contra la ruina económica que deja este gobierno, contra la ruina en la educación, contra las leyes ideológicas que se pueden derogar el primer día y luego empezar a buscar la independencia judicial. Así es. Lo que deja Sánchez es la dictadura de Pumpido, pero eso los combates por los jueces son como los árbitros, son sensibles al ambiente. Entonces, si el ambiente es que hay una mayoría social de 11 millones que quiere defender España y las instituciones y la Constitución, los jueces empezarán a verlo con simpatía. Ahora no, ahora quién manda, manda el narco, manda Dolores Delgado de Garzón y los amigos de Petro, Rodríguez Zapatero, Sánchez, o sea, es que España nunca ha estado en peores manos, pero en la reacción hay que organizarla, esto hay que ordenarlo y es una responsabilidad de dos personas que son Feijóo y Abascal. Hay que liderar, sí, sí, desde luego. Claro. Desde luego. Leyendo tu libro te queda claro que que te escuche un político es como pedir peras al olmo. Bueno, sí, ahora les duele igual el timpan hoy. O sea, otra cosa, no, te oyen, otra cosa es que que saquen consecuencias y que te escuchen. Fíjate, todas las fotos, todo lo que ha pasado en la derecha en estos años ha pasado en ese estudio. Lo bueno, lo malo y lo regular, todo. Y lo que no en tu casa, casi. Alguno, sí, que lo tengo que contar porque claro, también. Pero es verdad que yo he tenido por la importancia que tiene Radio y Libertad Digital una relación directa con algunos personajes, unos que están, otros que ya no están, desde Cospedal a Macarena, Ebolona, al propio Abascal, a Ayuso sobre todo, que no ha tenido nadie. Y van redondo. Y van redondo, etcétera. Y Bolaños ahora, porque el otro día lo veo. Es el que leía los haikus. Ese no, ese sabía muy bien la dictadura silenciosa. Decía, ese es el libro, ese es el, ese es muy buen libro, digo, pues, ¿qué haces en el PSOE? O sea, pero bueno, esa era tal. Y tiene, tiene dos almas como el PSOE, un alma, digamos, dialogante, urbana, y otra alma sectaria. O sea, está entre Vesteiro y Paracuello. Atápico. Y tiene esa cosa, que es muy del PSOE actual, la gente joven. Ha nacido ya en democracia, no saben, no vivieron la transición, no saben lo que es la dictadura, no saben cómo se vivía en España en los últimos años de la dictadura, o simplemente la segunda mitad del franquismo, el cambio de España. No saben lo que es tener una educación pública que te permite ir a la universidad siendo pobre, cosa que ahora ya no puede pasar. Eso ha pasado en España, eso ha pasado en la dictadura. Somos víctimas del estado del bienestar. Bueno, del bienestar para los socialistas. La educación se la carga el PSOE en cuanto llega al poder, Maravalli y compañía. Y desde entonces, ¿pero qué ha hecho el PP para impedirlo? Nada, nada. Buenas palabras, ¿verdad? Pilar del Castillo, José Ignacio Ver, pero a la hora de la verdad, nada. ¿Por qué? Porque los jefes no querían líos. Esto de la educación es para la izquierda, los medios de comunicación. Bueno, eso es cosa de la izquierda. Miguel Ángel Cortés decía, mira Federico, mira Federico, o sea, la cultura es de la izquierda, es de la izquierda. Coño, si no se la disputas, claro. Lamentable. Pero si además tenemos la izquierda más analfabeta de la historia en España y en todo el mundo. Estamos viviendo una epidemia de idiotez como no se ha vivido jamás en todo Occidente. Bueno, pues cosas que a cualquiera le repugnan desde la ley trans, la ley del sí es sí, toda la ideología de género que es una de las mayores sandeces de la historia que es básicamente una ideología antigay. Sí, sí, y antifeminista. Totalmente, es antigay y antifeminista. Es la manera que han tenido los comunistas de defenderse del movimiento gay y del feminismo y lo han conseguido diciendo que tenemos un charco en vez de que somos fluidos. Yo creo que alguna lo que tiene es un charco en el cerebro y alguno lo que tiene es una gota, o sea, no sé qué tiene. Pero todo esto que repugna al sentido común es lo que puede crear una mayoría de reacción. O sea, en España necesita 11 millones de reaccionarios dispuestos a reaccionar contra estos hijos de perra que nos quieren hundir España, la civilización, la tradición cristiana, romana y todo el monario quieren destruir hasta lo que no conocen. Eso es el argumentario de Putin para ir contra accidente precisamente. Pero claro. Miren lo que están estos, Habéis visto las campañas de publicidad. La primera gran defensora de Putin durante años con quien está trabajando, con Pablo Iglesias, natural. Pero si ellos se entienden, ¿quién es el abogado de Petro? ¿Baltasar Garzón? ¿Quién es el abogado de Maduro? ¿Baltasar Garzón? ¿Quién es el íntimo de Cristina? ¿Quién es Baltasar Garzón? ¿Quién es la ministra de Justicia? La señora de Garzón. ¿Quién es la fiscal general del Estado? La señora de Garzón. ¿Quién va a ser la fiscal de Memoria Democrática? La señora de Garzón. Por cierto, uno de los mejores capítulos es el de la Gürtel. Merece la pena leerlo porque es escalofriante, es la destrucción. ¿Cómo por vagancia se deja ganar Rajoy? Dice, pero chico, defiéndete, que te van a matar, ¿no? La desidia. Uf, no sé. Muy del personaje, sí. Es que es un personaje. Bueno, y va a faltar la altura de los jueces. Bueno, los jueces, que encima prevaricando al por mayor y al por menor. Dice, vamos a ver, que este tío estaba dormido, ¿cómo puede usted no anular un juicio? No estaría muy dormido, yo no lo veo dormido y está, pero está grabado. Es tremendo, ¿eh? Pero vamos a ver, pues lo hicieron. Las dos fiscales que están en el caso Gürtel con Garzón, que las enjuician, a Garzón lo expulsan por grabar a los abogados de Gürtel. Sí. Las dos fiscales, una de ellas con Chabanchiller, que luego en Europa ha tratado de meterle el cuerno a Ayuso, le ha salido mal, pero bueno, lo ha intentado, confiesan que les indujo a prevaricar Garzón, que ellas no querían, que ellas ya saben que a un abogado no se le puede grabar, pero que como el juez insistió, ellas como fiscales, iba al PP y en lugar de charlas las mantiene. Pero vamos a ver, o sea, una cosa es ser complejo, maricomplejines, y otra cosa es ser imbécil y suicida. Ese es Mariano. Es decir, los 15 años, que han sido 15 años de Rajoy en el PP, han sido letales para la derecha. El problema es que todavía es que hay gente que no lo entiende. Vamos a ver, Aznar tiene cosas buenas y malas, pero es Aznar. Felipe tiene cosas malas y buenas, pero es Felipe. Zapatero es el horror y Sánchez es el hijo de Zapatero. Pero Rajoy es la ruina de la derecha. Rajoy se ha cargado un partido de 11 millones de votos, lo destrozó, lo destruyó, entregó todos los medios de comunicación a la extrema izquierda, a Podemos, además, y todavía lo sacas en procesión, como si fuera a llover. O sea, es una cosa para mí incomprensible. Desde luego. Bueno, luego sale un personaje como Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que te atreves a psicoanalizarla incluso. Bueno, es que es, tú que eres muy muy rockero y musical y tal. O sea, claro, cuando sale un personaje así, tienes que tratar de ver qué es lo que tiene de fascinación, porque hay un elemento de fascinación que no es racional. Entonces, yo he tratado de ver las dos cosas. Primero, la imagen de Isabel, por qué Isabel gusta, por qué te da confianza. Porque una mujer guapa no siempre da confianza. Bueno, por ejemplo, en Ciudadanos, que tenía el líder más guapo, Rivera, las mujeres no creían en él. Tenía un 10% más de rechazo en las mujeres que en los hombres. No se fiaban del guapo. Con razón, pero era así. El caso de Ayuso, digo, es una belleza antigua, una belleza española antigua. Y eso se le había ocurrido a Raúl del Pozo. Es una belleza de cine mudo. Y un día encuentro esas cosas, manías que tenemos los amigos del llamado Séptimo Arte, que ahora está la cuarta pregunta. en Lubitsch, una película de cine mudo, Madame du Barry, Pola Negri, digo, pero le che si es Ayuso, o sea, si es que es, claro, una italiana, esa gestualidad, hacer el mono, monerías y tal, efectivamente. Luego tiene otro punto que es más rockero, que es Ruiz Wilderspoon, cuando hace la de... Eso está bien. Claro, que es que es otra parte. Pero sobre todo, Isabel tiene una cosa, yo hablé bastante con ella, ella tenía una vida interior muy complicada, muy difícil, ella ha tenido una infancia difícil, con una parte de luz que es la de los abuelos, y una parte de sombra que es la de su familia. Ella ve con su abuela la caída al muro de Berlín con 10 años. Y entonces la abuela le explica por qué el comunismo es tan malo y es tan bueno que haya caído. Isabel es anticomunista de razón y de corazón, cosa que es que la diferencia mucho de otros que lo son por deducción, pero que no lo han vivido y ella lo ha vivido. Al mismo tiempo, la vida en familia era tan horrible que a los 18 años se fue de casa y nunca volvió. Con el padre cuentas. Claro, horrible, la relación fue horrible. Pero ella siempre ha tenido una cosa, ella sabía lo que quería, ella ha sabido siempre lo que quería. Por eso recuerdo que la verdad es que yo no lo, yo lo intuía, pero no lo sabía. Entonces le dije a Dieter, oye, ella estaba colaborando en, bueno, es más aún, perdón por la, antes yo no la conocía, a Isabel, y estaba colaborando aquí, pero en el programa de Dieter, yo no la conocía. y entonces me pide casado, me implora que vaya a convencer a Manolo Pizarro para que sea el candidato por Madrid. Entonces, que no, que va a decir, que no, tal y cual, vete por los clavos de Cristo, te lo pido, es un favor personal, si no lo convences tú, no lo convence nadie, los de Teruel, sois una mafia, esas cosas. Bueno, no se atrevería a decir mafia, sois una orden. Eso creo yo. Bueno, total, que me voy a ver a Manolo allá a su finca y tal, y entonces, me dice, mira, no, no, no voy a Madrid, no sé, se negaron, eso que decía Casado, que él elige a Ayuso, que va a elegir a Ayuso, él coge un descarte porque era el último, no quiso Manolo, no quiso Jaime Mayor, no quiso María San Gil, nadie quería ir, ni a la alcaldía y mucho menos a la comunidad que estaba perdida. Bueno, y entonces, Manolo dice, no, yo no quiero drones de ferreras aquí sacándome en la sexta a mis nietos jugando, no, no, dile a Pablo que gracias, pero que no. Dice, por cierto, tú has visto, tú has visto este vídeo de una tía del PP y entonces, me enseña el vídeo de Ayuso con Mame Mendizábal, que la habían visto cinco millones de personas. Digo, pues, no sé quién es, oye, pero es buenísima. Dice, oye, ¿y tú la conoces? Digo, ni idea, no sabía ni que trabajaba aquí. Entonces, yo le digo a Dieter, cuando fracasa lo de Manolo y todo lo demás, entonces, al final, pues, van a dos Descartes, que eran Almeida y Ayuso, entonces, le digo a Dieter, oye, ¿cómo fue el momento tal? Y Dieter, que tiene una memoria tremenda y además lo tenía todo grabado, tenía grabada la conversación en la que le dice, no será usted, porque se empieza a hablar como nadie quería, entre los rumores se empieza a salir y ella dice, no, no, no estoy, no está en las encuestas, un hombre que se enfiere, tal cual, pero, como el que no quiere la cosa, te dice, cómo va a ser la campaña del que seguro, bueno, va a elegir casado, que es su campaña. Lo que dice de, Madrid es un estilo de vida, Madrid es España, en Madrid vamos a defender el esfuerzo, el mérito, el vivir, es una vida alegre, no nos van a, estos tíos, no nos van a humillar y tal, es exactamente el discurso político que luego ha hecho, que no es un discurso político local ni regional, es un discurso español, como es natural que sea en Madrid, la única que lo ha visto claro que esto no es, lo de Ayuso no es, dicen, entonces, es una líder regional, no, es una líder nacional, como lo era Rivera en Barcelona, cuando tú defiendes España en Barcelona es un líder nacional. Está muy bien el capítulo de Ciudadanos también, da mucha pena. Da pena, pero la verdad es que eso y además ha pasado exactamente lo que tenía que pasar, ¿por qué? Pues lo mismo que ha pasado, porque falta la fibra moral, un líder tiene que tener la fibra moral que le dé confianza al que lo siga. Rivera viniendo de Cataluña y con lo que pasó. No te puedes ir de Cataluña, tú eres un líder y puedes ser presidente del gobierno desde Barcelona, Inés se vino detrás a quitarle el sitio, pero la clave es que se fuera a Albert, el primer partido de Cataluña, el más votado, ahora el último, o sea, en solo cuatro años. Es que... Y con unos valores, pues lo de la fibra moral sorprende, porque claro, unos valores... no creían en ellos, no creían, al final lo que querían era el poder en la aventura. La ribera le atacaban el negocio de sus padres y sufrió... Pero eso, que lo hacían muy bien, igual que los discursos que le hacían decir a Inés, sacando la bandera española y tal, eran impresionantes. 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 Oye, por eso sacan un millón cien mil votos en Cataluña, o sea, que se dice pronto. Y de pronto, resulta que su negocio está en Madrid. Oye, pero, ¿qué quedamos? No eres Agustina de Aragón. O sea, bueno, eso es una tragedia, ha sido una tragedia. Una tragedia. Porque si hubiera... Si Ciudadanos se mantiene en Cataluña, España, su problema sería el País Vasco y Navarra. Y eso lo habían causado bien Aznar, porque esa parte, con la ley de partidos y con la legalización de cualquier partido de la ETA, entonces Batasun, ahora, llámese Sortu, Bildu, Pichu, Machu Pichu, como se llame, es igual, es el partido de la ETA, esa sentencia firme del Supremo está vigente. La anuló ilegalmente el Constitucional. Constitucional no es el Supremo del Supremo. No tiene ninguna... Eso hay que volver. Lo intentó Rosa Díez. Y hay que... Otro caso trágico, el de UPyD. Un millón y medio de votos, el trabajo de Rosa Díez, que es extraordinario, y en nueve días de agosto, desaparece. Desde luego. Porque tú no puedes traicionar a tu base. O sea, y eso en la izquierda, sí, la izquierda perdona todo, o sea, que robes, que mates, da igual. La derecha, no, afortunadamente. por eso digo en la dedicatoria es a la gente que ha conservado entre tantos partidos y te ha conservado los valores que lo has conservado en todos estos años. Que es milagroso. No se han perdido. Es decir, la gente sigue creyendo en su familia, en su patria, en su lengua, en su historia, en la educación de sus hijos, en el ahorro, en la meritocracia y en la alegría de vivir, que es muy española. Está ahí. Es una cosa sorprendente. Yo, el único caso que conozco así es el de Marco, que es alegre desde que lo conozco. Tiene casi la enfermedad de la alegría, ¿verdad? Pero la tiene. Pero es verdad y es verdad que hay una España joven ahora que es sorprendentemente opuesta a esta especie de arrasamiento de todos los valores tradicionales de la libertad. Que son los que hay. Básicamente. Yo tengo un amigo que tiene la teoría de que el voto a los 16 años ha desaparecido. El tema que se trató bastante y ha desaparecido porque todos los chicos de 16 años votarían masivamente a Vox o al PP. Sin ninguna duda. Es muy interesante como teoría. Votarían a Vox excepto en Madrid que votarían a ellos. Sí, bueno, no sé muy bien a quién votarían pero no votarían a la izquierda. Pero no, 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 porque además la izquierda son esos señores mayores que están siempre en los premios Goya. O sea, es que la izquierda está muy vieja y muy casposa. Así que eso, estamos entre la esperanza y la desesperación. Pues enhorabuena, Federico, el retorno de la derecha. Gracias, Federico. Muchas gracias, Federico. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Gracias, José María. Muchas gracias a ti, Nuria. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.